Bueno, Caminos es un escenario increíble para demostrar la potencia de muchas cosas, pero como Funteso nos dedicamos a la tecnología responsable, la tecnología pensada en y para las personas y con las personas como centro, nos resulta un escenario magnífico porque en el camino se anda, se visitan monumentos, se aloja uno, se come, se ve paisaje. ¿Qué hacemos entonces en el camino? Llevar tecnologías que empoderan mucho a la persona y probarlas, testarlas en el propio camino. El camino de Santiago es un camino de trascendencia, es un camino para mejorar la humanidad, para mejorar el mundo. Ese fue el origen del camino de Santiago. El camino de los satélites es probar tecnologías en el camino, tecnologías para las personas, porque el camino de Santiago es un camino para las personas, para la humanidad. Trece etapas, en las cuales habrá trece biciclinos, habrá trece grandes deportistas españolas, Seraphine Zubiri, desde luego Rodi Aragón, un hombre de comunicación como pocos, y un gran evento en Santiago de Compostela, que cerrará el camino de 2019, cerrará el de 2019 y abrirá naturalmente la puerta al 2020. Este proyecto me parece muy bueno, una iniciativa increíble y, bueno, a mí me encanta aportar mi granita de arena. Espero poder estar en la milla de oro del final de una de las etapas del camino de Santiago y, nada, espero que vaya genial y que nos podamos ver allí. Los trece biciclinos representarán la diversidad humana. Irá gente joven, gente mayor, gente ciega, gente sorda. Ahora aspiramos a llegar desde el 28 de septiembre al 10 de octubre a Santiago, donde al final haremos una cena solidaria por un motivo interesante, como es el retinoblastoma, que es un cáncer infantil. Hay una asociación y para ella haremos esa cena con chefs que tengan estrella Michelin en Galicia y también allí exhibiendo tecnologías a favor de, para leer más fácil la carta y demás. O sea, todo, todo, todo rodeado de tecnología y espiritualidad propia del camino. Este maravilloso proyecto que se va a iniciar en septiembre y que va a terminar en octubre, donde las personas, la tecnología y, sobre todo, las ganas de cambiar el mundo, van a aglutinarse y van a tener un fin, que no solamente es llegar a Santiago, sino llegar muy lejos a cambiar el mundo. Este año con las chicas mandan el calendario que lleva ese nombre, pues queríamos a las deportistas más importantes del deporte español, cada una destacando en una de sus disciplinas, ¿para qué? Para ayudar a mucha gente. Son las 13 deportistas de las 13 etapas, cada una de ellas va a estar al final de cada etapa apoyando en el último kilómetro cada una de las causas y de las tecnologías que se van a poner a prueba en el camino de los satélites. Sobre todo hay que lo tengan claro, que quien no haga el camino de Santiago no sea porque no pueda, sino porque no quiera. Simplemente porque van a tener ayuda de todo tipo para todo tipo de discapacidades e impedimentos. Cualquier persona que quiera lo va a poder hacer, eso se lo garantizo. Medir las reacciones de esas dos personas en el tándem y ver no solo qué diferencias se producen en la experiencia, sino cómo el conjunto del grupo genera una nueva experiencia. Trabajamos con el camino de los satélites, vamos a hacer que esa cultura, todo ese patrimonio de las cuatro comunidades por las que vamos a pasar sea accesible para todas las personas, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia, cuatro comunidades que tienen un grandísimo patrimonio y vamos a intentar que pueda llegar a todo el mundo, que todos los vicegrinos, todos los participantes puedan participar de ese turismo cultural y lleguen a Santiago de Compostela, pues habiendo aprendido mucho y disfrutado de todas las excelencias que nos da este camino. Por lo tanto, el camino de los satélites es un proyecto transversal en el que toda la tecnología es un punto estratégico, el ADN, el mismo proyecto, y lo más importante es que ahora sea una realidad. Damos la colaboración y la ayuda de todas las empresas. CMV va a participar con un producto suyo de teleasistencia donde puede recoger datos en tiempo real para monitorizar a los 13 caminantes. Todo un placer participar con esta tecnología. Y nada, iniciamos ya el camino, son tres años y en estos tres años participamos empresas, participamos organizaciones, muchísima gente involucrada, deportistas de élite, las mujeres mandan y nada, yo animaros a todos a participar, a apoyar este proyecto y será un evento totalmente inclusivo, accesible y que nos tendrá integrados a todo tipo de personas. Así que nada, os espero. Os animo a que sigáis el hashtag del proyecto, que es Almohadilla Camino Satélites 2019, que visitéis la página del proyecto, que nos sigáis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes, que nos deis opiniones, que nos digáis qué os gusta, en qué podemos mejorar, qué tecnologías podemos incluir para este año o años sucesivos y os esperamos en el camino. Muchas gracias.